Estuvimos en la última presentación de Alma. Nos fuimos al Movistar Arena a ver a Nicki Nicole cerrar con esta gran gira que luego de nueve increíbles presentaciones ha llegado a su fin. Durante el show pasamos por todos los estados, bailamos y cantamos con canciones como Dispara, Colocao o Mami Chula, pero también vivimos momentos muy emotivos como cuando Nicki agradeció a sus fanáticos por acompañarla en este viaje. La cantante junto a sus bailarines lo dieron todo desde que arrancó el show y sin duda nos hicieron movernos y disfrutar al ritmo de la música. Fans de todas las edades la esperaron con carteles y con muchísimas ganas de verla. La conexión de Nicki con sus fanáticos es realmente increíble. Se vivió durante todo el show, especialmente cuando bajó a saludar a todos los que estaban en la primera fila mirando el show. Otro momentazo de la noche fue cuando empezaron a llegar los invitados sorpresa. La primera en aparecer fue Emi Mernes, quien cantó y bailó junto a Nicki, su gran éxito Intoxicado. Más tarde se sumó el cantante en mesita y para coronar este gran momento no pudo faltar Tiago Peseta K. Los tres juntos interpretaron por primera vez en vivo una foto remix. Otro gran momento que no puedo dejar de contarles es cuando Nicki subió a sus fanáticas al escenario para cantar junto a ella. Y de esta manera Nicki cerró alma, cantando y saltando en el escenario junto a sus fanáticos.